Padres de familia se mostraron disconformes con la disposición asumida por la UGEL 3 y es que agregaron que no les permitieron ingresar a la institución educativa Sante del Mira ubicada en el distrito de Víctor Larco para presenciar los partidos de volei de los Juegos Escolares 2024. Yo soy hermana de una alumna del San José Obrero que ha venido a ver uno de sus últimos partidos porque ella ya termina el colegio este año y no nos están dejando ingresar. Solamente dos padres por colegio y yo bueno he tenido que salir porque ha venido una mamá y obviamente le he dado el pase a ella para que pueda ver a su hija. ¿Quién le dio la información que solamente podía ingresar dos? Hemos venido acá a la puerta y solamente dos personas. Yo he tenido como te digo que salir para que pueda ingresar una mamá. ¿Los familiares del resto de las deportistas no pueden ingresar? No, y la mayoría ya se ha retirado, ha habido personas esperando acá y bueno. Según se supo, ocurrió un incidente con unos padres de familia de otra jurisdicción y esto conllevó que solo permitan el ingreso de dos padres por colegio, lo que generó un gran malestar. ¿Dos personas por colegio? Sí, dos personas por colegio. ¿Esa es la indicación? Esa es la indicación es de UGEL porque a mí me paga el UGEL y yo estoy haciendo lo que el UGEL me ordena. ¿La UGEL número? Número tres. Dos personas por colegio van a tener. Dos personas por colegio. ¿Y antes pasaba esto? No, solo todo ha sido cuando ha habido un percado con el árbitro y unos padres de familia que les hicieron el desorden. Los juegos escolares han comenzado la semana pasada y nosotros hemos estado asistiendo sin ningún problema. Al parecer ha habido un problema de unos padres de familia de algunos colegios con el arbitraje o con el desarrollo y desde ese momento han prohibido el ingreso a los padres de familia. Sin embargo, luego de que dos madres de familia denunciaran de manera pública a través de Cosmos, la UGEL desistió de esta medida. ¡Gracias! ¡Gracias!